Para todos los radioescuchas, estamos aquí reunidos para escuchar esta inigualable hora cortesía del Carmel de Santa. Prende la vela morena, huacha como suena el pelín que los entrena, son la nueva vena jugando con el ritmo. Cuando me da tono, yo pongo limoísmos, yo jugando al mismo, duro canalismo. Seguimos en lo mismo, somos de los mismos, vamos por lo mismo, pero ahora son un chingo. La neta está lo lingo, se me suban de mi lingo, saben que caligua, con mucho al alivio. Vino en el peligro de lunes a domingo, se enseña un mito bueno de equipo mexicano, por mucho que les dé la banda con el que hace palo. Estoy despejando, no me quita el mando, ando en cien por ciento y me la sigo rifando. Como los comandos, acá en Sierra Coca, ando bien prendido con mi toque de mota. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos, no soy africano pero me llenan los combos. Aunque he pisado fondo, sigo en el cuantorreo, mi traje bamboleo, pero te lo he mencionado, que mereces un trofeo. Estoy en el campeonato, eres la reina del deseo. Como la soncista, cuando pisas la pista, todos tuercen la cabeza pa' ver como lo realizas. Eres un artista, moviendo la cadera, como nunca más, como ser la aventurera. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos, no soy africano pero me llenan los combos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos, no soy africano pero me llenan los combos. Bongo, no te quites el chongo, suelto como la que debí y se me despierta el morbo. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos, hasta el cuerpo hongo, un viaje redondo. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos, no soy africano pero me llenan los combos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos, no soy africano pero me llenan los combos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos, no soy africano pero me llenan los combos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos, no soy africano pero me llenan los combos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos, no soy africano pero me llenan los combos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos, no soy africano pero me llenan los combos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos. Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos. Me he bajado el rating, genero expectativa Si ya te la sabes, puro cartel pa' arriba Mira, así vamos a hacerle Yo no puedo aflojarle, yo tengo que meterle Por si acaso vuelves, mejor primero aprende Y luego me tira rollo a ver si de ese modo vendes Putónico, eres patético, mariconático Suenas genérico, tú un lírico Lo haces idéntico a los españolicos Si eres de México Putónico, eres patético Mariconático, suenas genérico Tú un lírico, lo haces idéntico a los españolicos Y eres de México Plástico, lenguaje elástico Tengo mi plástico para los viáticos En uno mástico, no falta el tónico Ni lleves pánico, me gusta armónico Flow catatónico para mi público Levanto a México, no soy el único El automático, el caso dramático Es pa' que le sé pico, que le te lúrico Soy el auténtico, liricista bélico Dos locas idéntico, mi escena el fonético Algo problemático para los fanáticos De ser fotostáticos Del tipo viven Putónico, eres patético Mariconático, suenas genérico Tú un lírico, tú un lírico Lo haces idéntico a los españolicos Y eres de México Putónico, eres patético Mariconático, suenas genérico Tú un lírico, lo haces idéntico a los españolicos Y eres de México Que irónico, que siendo el último Somos el único grupo que se quedó En México Gozo del éxito El guitarro eléctrico También los apaño Exóticos, bailes eróticos Mi flow melódico También acompaño El rítmico Sonido hipnótico El lado músico El robo en los reinventos Estamos Mejor no nos vamos No nos separamos Somos como hermanos El comunicado es para que quede claro Que si no lo inventamos Mucho menos lo copiamos Piensa, utiliza la corteza Pa' que quieras la cabeza Te estás cerrando puertas No te dando cuenta Que no la levantas Que mucho te falta Si copias lo que encanta Putónico, eres patético Mariconático, suenas genérico Tú un lírico, lo haces idéntico A los españolicos Y eres de México Putónico, eres patético Mariconático, suenas genérico Tú un lírico, lo haces idéntico A los españolicos Y eres de México Chamacones Chamacones Estamos en la onda Como el micro Agua, si Yo no lo de que pasa Se queda el cabrón Mar, 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 mar. Que once compi, yo ya estoy aquí con el robe Ustedes a qué vez le van a caer Compi, de rato le caemos Tienes que tener todo listo cuando lleguemos Ahorita voy por pavo y nos lanzamos en corto Pasamos por el muelle y recogemos el producto Y a cada una me avisa pa' tener la feria lista Se está vendiendo solo, está cagado, da la risa A huevo que esperaba, si es la pura calidad Nunca nadie se escuchó que la podríamos traficar La gente quiere más, pues nos vamos a darle Y al que loco es pirata que chingue a toda su madre A huevo, pues si ya se la sabe, compi Ahí nos guachamos, sobre el loco, ya está Dale, subiendo hasta California, desde Babilonia Mami, me ha ganado el Grammy Pero en el coronado están en marchos de Miami Pelón como el mortari, más que pa' la transa Merucho está llegando en Colorado y en Atlanta Argentina ya conecta las visitas de MySpace 4.490.000 Neta, somos los de neta Traficando rimas por todo el puto planeta Nos han echado reta y resultan ser paleta Nosotros nos ponemos en troconas y banquetas Tengo así cantinas, todo América Latina Está consumiendo la rima Como portelo blanco para que meleas No le dieron pichichi pero le dio a Galilea Que la deje de tarea Para que te eduques, tengo sin tontas de rima Descargándose el bloque Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de puro sonido chido Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de puro sonido chido Tirando rimas en las esquinas En datos y cantinas En casas y oficinas Alrededor del mundo a disfrutar mi mercancía En pura de la fina Esa que rompe bocina, me lanzo rifando tirando siempre puro cartel Vaya por la aurora en Santa tengo mi cuartel, donde elaboro la mierda que te da pa' arriba Esa que te alucina, sube pa' adrenalina, ey Esa que te prende chilo siempre, es de lo más potente, hay cada vez más gente Adicta mi producto, men, a poco no lo puedes ver Para el tráfico de rimas, el de Santa es el mejor cartel A huevo, no somos nuevos en el juego, algunos piensan que llegas y la hacen luego luego Pero en él, están equivocados, hace falta mucho tiempo pa' llegar a todos lados Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de puro sonido chido Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de puro sonido chido Mira wey, lo que por las calles va rifando Pura rima mamalona lista pa' que se vaya volando A lo largo de barrios prendidos Compas, esto es neta, yo sé lo que te digo Va distribuido pa' todos los locotes Esta es buena marca pa' sumar en sus cantones Que truenen los cajones y suben las bocinas Con la materia prima de Santa Catarina Pongas una baixa y pasé pa' la clica Que todo el mundo quiere escuchar buena rima De donde más la quieres y Babilonia rifa Traficando chidas sin corte ni malía, mírame Conectando con los grandes, subido de nivel Voy llegando pa' los Andes Pasé por Everest y derretarse pa' mi chante Yo sé que el honoré, compa, el verde no se espante Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de puro sonido, chido Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de puro sonido, chido Bueno Hey, hola, ¿en dónde estás? Con el bicho y con el da, seguimos en el lugar ¿Cómo estás? Si de aquí yo voy a terminar No olvides el compromiso Nada más termino el viso y retacho para allá Por eso es que te aviso, que hay que estar aquí puntual Más tarde te voy a premiar Espera y no me salgas con que es puro hablar Puedes en el aeropuerto, me compras unos lentes que los dos no los encuentro Y te los cambio por un beso, no me vayas a fallar Hoy un beso no más, ni que fuera chambelán, dame todo lo demás Cuando llegues ya verás, bye Chiquis, no te pongas friki, pánchame los diquis y vamos los rikis Deja cargo el hiper, en la rap la tengo el crique La neta ni te aguites, que así me conociste Jotas pa'l despiste, que la suegra no critique Vidrios hasta arriba, pa' que la chupa no huite Con nadie traigo el crique, así que relajada Mami, no te enojes, ya no pongas esa cara Nunca se te secó la boca, trae los ojos chiquititos Déjate, compro una coca Te pegó el hornazo, ahora sí soy tu payaso Ya te dio la risuña, tu mamá va a echar balazos Yo sé que no me quiere, siempre me mira bien gacho Dice que soy muy loco y que también soy muy borracho A ver si no se acuerce, me piensa hacer un pancho Le gusta casi rollo, que te busques otro macho Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada Ay chiquita, se va a enojar, anda bien me horneada Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada Ay chiquita, se va a enojar, anda bien me horneada Nada, la dueña no me traga, que mi música es malvada Que parezco de la mara, oye que le pasa Pura raya chivada, que yo coleccionando a lo largo de la vida Que no te convengo, que veas de donde vengo Con lo que tengo, tengo, con ese tema tengo Y no te vaya viendo con la cara de pacheca Me va a montar las uves, el florero y la maceta Meta, te miras paleta, te va a dar la bolosa Cuando estamos en la mesa ¿Por qué será tan fresa? ¿Por qué seré tan guarro? Chula no me barro, pero mira mucho cargo Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada Ay chiquita, se va a enojar, anda bien me horneada Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada Ay chiquita, se va a enojar, anda bien me horneada Baby, no me pongo necio, pero es que tu jefa me mira hasta con desprecio Seguro me dedica a dos, tres ruedas de paquita Mientras hace un brindis por la salud de su hijita Chale, la nata no está chido, quería ver el partido Voy a estar bien aburrido, te pones hormonal para que venga contigo Y todos mis amigos viendo juego en el salino Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada Ay chiquita, se va a enojar, anda bien me horneada La otra vez el mismo cuento, a veces me pregunto por qué soporto tanto Yo sigo pegando como patro con los chacos Y la suegra me trata como si fuera un chamaco Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada Ay chiquita, se va a enojar, anda bien me horneada Ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada Ay chiquita, se va a enojar, anda bien me horneada Bueno Me están esperando la jauría, ya está lista Entraron por la risca, no les pierdan la pista Tenía una entrevista con el Joto de Banzini Voy a quedarle mal, así que no lo arruinen Chale, nos van a vetar en multimedios Esto es más importante, no queda otro remedio Tengo que asegurarme, tu sabes que es muy serio Y no es la primera vez que nos censuran los medios Voy llegando, el mono ya está afuera Con toda la bandera y ya andamos sobre la idea Se ve que hay gente adentro, aquí te vamos a calmar Ya estoy aquí corto con todo el arsenal Ok, que se haga lo que se tenga que hacer No supieron con qué locos se vinieron a meter Voy a que, ya están hundidos hasta las rodillas Van a terminar llorando y gritando como morrillas Escucha y aprende, a ver si entiendes, monigote Guacha Carnal, de esa pendeja el senso Que le voy a meter peso, como en el comienzo Lírica intenso, pa' que guachen que me acuerdo Pura protelírica, pa' no gritar el cerebro Muchos no están de acuerdo y yo sigo demostrando Que seguimos gustando, vamos mejorando Con muchos carnalidos, solo en ciertas besos dudas Y las que son vividas en tu terror esquina Muchos salen muy arriba y empezaron muy abajo Y es donde se conectan mis ritmos con tu relajo Por eso yo me encajo con el que se queda abajo Mi gente va pa' arriba, la nota son un cuajo Hablamos en el ato, por eso sabemos Los que aprenden de la vida, los que aprenden en cuadernos La verdad que los aprenden para ganar dinero Así que aunque distintos a veces nos parecen Los que aprenden Tampoco los diamantes, lo mi es el puro zumbi Y tal y cambian tales, diferentes canales, diferentes opiniones A veces uso Nike y a veces uso Panthers Entonces andamos sobres de vivir deliriqueo No es que yo sea comercial, es que ustedes lo hacen feo Apegados al popeo, cuantos no serán iguales Muy pocos ser originales, cuantos con el mismo jale Yo digo que chale, que es mejor que entiendan Que para vivir de esto lo mejor es que se ve Todo el cuico en Puerto Rico En los guayfames se escuchó En la noche y un mavalón De carteles, años y más de envío Macho de mi malte desde el rancho Mexicano de los chichos me arrastro en los gabachos Ando sin permiso, cuando quiera se hace liso Y aunque me atisoma así, solo mantengo a mis chamacos Roban mi trabajo, los piratas son muy gachos Quieren verme abajo, como quiera no me rajo Gracias a los fieles que compran originales Ustedes mis carnales son los que apoyan mi jalo El resto se la sabe, porque son pegajosas Frases peligrosas, como la rumorosa Lírica pescosa, a pura madresa Puedo sonar a todo, pero mi mesa fresa No me queda en mesa, aunque no suene prendido El micrófono encendido, conmigo no es aburrido Te pido entretenido y alejando tus oídos Se levanten a plegaria, porque duermen seré miro Todo el grito en poder y todo En los baris a mí se escuchó El desnarchi, un báfalón El que te vende, somos más de mí Te inspira mi lérica creativa Te tengo ganchado como al teca to' la chiva Esto va para arriba, en definitiva Canadiza a ti dentro vicio si se me olvida Los hijos dos tiran, pero de lejitos Los que estaban en corto se quedaron calladitos No me siento maldito, me siento bendecido Sin nada les pido, pa' que se meten contigo Andan bien ardidos, les duelen los dedos Y si se meten con los míos, yo me meto con los sí Se tonaron en su río, de tanto cagar pa' dentro Sigo sacando discos, tengo al público contento Y es así, como a ritmo de 5K El cártel de santas te mantiene en el bien Sigue escuchando Radio Malandro Con el coco rapado Vamos por todos lados Con el cuerpo tatuado Desafiando a la suerte Tras la vida, la muerte Tras la muerte, quien sabe Como quiera, no avisa Esa cae de repente Así que pa' delante Yo frente huracanándote la mente Con Erika potente Un luz que pega fuerte Como cola loca Dando rol en la troca Arragado como el moca De Santa Catarina De los locos de la esquina El que te adoctrina Con Lírica domina Ando se bien pilas Como mis carnales Hacen bestiales Y con esos que nos ganan Piensan que les sale Pero solo piensan La gente me esmenza Notan la diferencia Y es que mi experiencia No controla tu arrogancia Para tu desgracia Tengo más inteligencia No me espanta la violencia Estoy listo pa' todo Te aseguro que le aturo Y estás paro cien de lodo Si me toca de modo ¿A dónde voy a hacerme? Yo no quiero problemas Pero te aseguro Que voy a dejar de mí Con el gorro ramado Vamos por todos lados Con el cuerpo tatuado Desafrando a la suerte Tras la vida, la muerte Tras la muerte, quien sabe Como quiera no avisa Mi cabeza cae de repente Para mi gente Aquí presente Voy por la vida Siempre pa'l frente Pa' mi jauría La más locota Tiro mi rima Si se me alborotan Toda la flota Rebota, prendida El cartel de santa Va puro pa' arriba No gasto saliva Tiro pura neta Somos los que andan sumando Por todo el planeta No existe receta Solo somos sinceros Cuantos cuentos cuentan Algunos chacuceros El perro verdadero Para los de aneveras Los perros a fronteras Los que tumban barreras Para los perros locos Que la rezan donde caiga Les baila La tarrola Pa' tona la banda Saque pa' la ganga Una rima malandra Y yuyos pa' tu tanga El agua bajo la manga Y la col bajo la guanga Con el gorro ramado Vamos por todos lados Con el cuerpo tatuado Desafrando a la suerte Trae la vida La muerte Trae la muerte Quien sabe Como quiera No avisa Desafrae de repente Detrás de cartel Aquí está toda la raza Estamos esperando Aquí en la casa Nos llaman un cotorreo También unas morritas Una noca rechida Y armaron la rolita Un vuelo Montando la zanbelo Camino pa' guarito Llegando allá nos vemos Ando bien aftereado Y tiramos el murero Había muchos retenes Pasando ciudad madero Trae un beat rebueno Que se produjo el mono Tenga listo el estudio Pa' quemar el micrófono Como Darius dice Como Darius dice Fiesta Ya conocen a mis mujeres Como se revienta Hay de colores De sabores Y de la más fresca Compose sabe Que lo mío es la yesca No se diga más Entonces aquí nos vemos Pasó del norte Y esto es pa' que guachan Los muchachos Desde mi México Hasta el caballo Hace tiempo que esperaba Este momento Y no ha sido por lento Ni falta de talento Al fin el hombre grande De Juárez Bajo y entre los cerros Se puso bien contento Salió bien rayado Y conoció nuevos perros Pura gente fina Raza de muchos huevos Recibido con calor De familia Al ejército del norte El general aquí a la corte Y preparado pa'l exporte A ver compadre Pasa el fuego pa' aprender Aquí la fiesta sigue Hasta el amanecer Funky bless Y desanta el cartel Humiendo la huasteca Esperando el pastel En la pista rabiosa bailan ritmos para usted Hidrofónicos Los gratis santos y salen de placer Yo ya lo sé Yo ya lo sé Y aquí como es, parte de Santa conectando con los de Funky West Llegó mi compi, Santa se puso funky, cumpleaños el monkey Vamos por unas pompis, vacas, hierbas, polvo, donkeys, mamas, aguas, brownies, munchies De fiesta con el big man, formando un gran clan, tramando un buen plan Viajando sin pan, andamos, todos arriba en el humo, región cuatro norte Tirando la rima sin corte, que conste, que se echó de cora Directo de la aurora y para Juárez como Nora, pa' su raza chingona y pa' todas sus mamitas Deporte del cártel de Santa y de toda su plica, mi rap no se limita Sueña por todas partes, lo entrego a domicilio, no más pa' alucinarte Tú sabes que funciona y yo sé que te emociona, cuando en el table bailan y rolan las calletonas Ya lo sé, lo que quiere su gusto, yo no sé Ya lo sé, lo compadre, ven en el table, con la nena gozando de la nación Y en la fiesta está puesta, si lo hace, andame por él La pendeja y como es, cartel de Santa conectando con los de Funky West Hey, no late el toque, carnal, pa' que Juaritos peguen el grito cuando llegue a cantar Por eso hay, como me gusta, caray, que no les tiembla y pa' la hierba siempre se dejan high Disfruto el high, como el Bombay, escuchaste el play, ya viste que hay Ready to ride, partiendo el key, recordatorio por el Fidel Planando bien, vamos al cien, no es para quien es el cartel Con el green en suerte al ten, que no queremos que te besen Yo ya lo sé, lo que quiere su gusto, yo no sé Ya lo espero, compadre, ven en el table, con la nena gozando de la nación Y en la fiesta está puesta, si lo hace, andame por él La pendeja y como es, cartel de Santa conectando con los de Funky West ¿Qué onda? ¿Qué onda loco? ¿No está contigo babo? Le he estado marcando pero no me ha contestado, seguro anda de cabrona Mel, está grabando una canción, se agarramos fistón pero ya andamos tranquilón Saliendo de cabina yo le digo que te marque Pues pa' luego es tarde, dime la neta, que quiero más detalles Uh, sigues, no te paniques, ya sabes que nosotros nos ocultamos cuando andamos con mujeres Es que nos enojamos, dale mi recado, quiero que me marque y dejar todo arreglado No hay pedo, ya sabes como es babo, de al rato se contenta Bueno, luego hablamos, pasatela chido, saludos a la banda y nos vemos en la fiesta Ahora ya está, ahí lo guachamos Esto es Radio Malandro, para malandros con corazón FM Disc Geschäft ¿Cuál de no es pa' que lo escuches en estéreo? Esta vez no hay rimas pa' los adversarios Esto es pa' dejar claro entre tu y yo Que pa' mí solo eres muy necesario Nadie me hace pa' que lo escuches en estereo Esta vez no hay rimas pa' los adversarios Esto es pa' dejar claro entre tú y yo Que pa' mí solo eres muy necesario Meta, así como la mafia requiere de metralletas Así yo te requiero Me gustas completa, eres sexy, no coqueta Como de revista, la materia explosiva que busca este terrorista Eres la odalisca más preciada de mi harem Y eres la gandona, las demás solo es placer Sufro de adicción en el corazón Quisiera fumarte, no voy a dar un chicharrón Pa' que ya estén en mi mente, veas lo que se siente Tenerte presente, como acompañante En todos mis viajes y en mi mente andas en tanga Pa' que quieres equipaje, a veces da coraje Que tanta hermosura no se sienta segura Pa' que quieres los ojos que no ves que está rechuga Yo te quiero hasta la luna, dos vueltas y de regreso Loca, te dedico a ver si un cuadro es pa' que lo escuches en estéreo Esta vez no hay rimas pa' los adversarios Esto es pa' dejar claro entre tú y yo Que pa' mí solo eres muy necesario Vale, no es pa' que lo escuches en estéreo Esta vez no hay rimas pa' los adversarios Esto es pa' dejar claro entre tú y yo Que pa' mí solo eres muy necesario En serio, chiquita, bonita Tu cuerpo completita, así es que me derrita Tu cuerpo más que nada que haya visto en esta vida Lo digo de coraza, contigo lo que pidas Cuando estás a mi lado, me la paso chingón Me tienes enganchado Y me gusta que es lo peor, que rara sensación Sin pánico ni nada, pura felicidad, felicidad exagerada Eres alivianada y es lo que a mí me gusta Sabes aguantar vara y casi nada te asusta Lo que cualquiera busca, pero poco se encuentra Sabes que para mí tú eres una mujer perfecta Te la tiro directa, pa' que andar con rodeos Eres parte de mí como de una cárcel o reos Por eso en este día te traigo un ramo de rimas sin espinas Pa' que sepas que te ocupo más de lo que te imaginas Madre, no es pa' que lo escuches en esterio Esta vez no hay rimas pa' los adversarios Esto es pa' dejar claro entre tú y yo Que pa' mí solo eres una necesaria Madre, no es pa' que lo escuches en esterio Esta vez no hay rimas pa' los adversarios Esto es pa' dejar claro entre tú y yo Que pa' mí solo eres una necesaria Bueno, ¿quién habla? Bueno, ¿quién habla? ¿Quién chingados habla chingado? ¿Quién eres tú? El que te coge y no te paga, putito Calmate, ¿qué chingas traes? Sal, pinche calmate, pinche joto Calmate, puto, ¿por teléfono o qué? No se ve por mí por donde sea, pinche marica, marica, marica ¿Quién chingas eres? ¿Ponete así? ¿No sabes quién soy, puto? ¿No sabes quién soy, pinche joto? ¿Quién chingas tu madre, güey? ¿Quién chingas tu madre, el chile, güey? ¿Enfrente, por teléfono o por donde sea, pinche maricón? ¿Tú sabes quién soy, güey? ¿Tú ni me conoces? ¿Qué? ¿Quién chingados eres, puto? ¿Al chile que pa' tú no me conoces? ¿Quién chingados eres? ¿Quién chingados eres? Sí, güey, sí, güey, sí quiero saber quién eres, puto ¿Quién chingados eres? Soy el patán, el puto zambra Con la que hace clac, 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 clac Nada para atrás, puro para el frente Tú no te me vas, estás pendiente Corre, vuela, que alguien es mi cuete Si me ves relaciones, que este es mi ambiente Mi única regla es proteger mi gente Y el que la quiebra, lo es que ropa siempre Soy Darius, güey Ay, biche bato, no mames, güey Ya ves, pinche pánico que me pones ¿Qué pedo? En la noche le vamos a caer al barrio antiguo Pa' que le caiga Ya está, cabrón, ahí andamos Fiesta Sobre, ya está Más allá le vamos a caer al barrio antiguo Wow, otra vez maravilloso flow Pa' que mierda se hace pena cuando me guache en el choc Si señor, ya volvieron los del cartel Quiero verlos prendidos con las manos en el aire Si no te gusta cae, me van a orinar la fiesta El voto va pa' largo, esto apenas comienza Y es que por excelencia el cartel de Santa Rifa Cabrones mexicanos, de esos callarios se atizan Y es pura rima maciza Sale de mi cerebro Verbo mata carita y mi micro se chica al verbo Yo soy un perro enfermo disfrutando de la vida Siempre me juro pa' arriba y me la llevo bien tranquila Con música de esquina, con el grupo más malandro Y le pese a quien le pese Vamos a seguir reinando Y vamos a seguir quemando Y vamos a seguir volando Hasta la muerte iniciando Ey, panso, fraco y mamey Como el guacaman, ey Tengo viejas, tengo escuto Lulú, con más estilo que tú Hago que corra tu cru Bú, yo no pido champú Yo también le par le bú Canto pa' lo nepo jú En la piga de higú Mucho bendice en el rú Tengo en casa de este bú El sur no es de color azul Te acalabro por gandú Si le meto voy a full Me encabrono como full Bucanitas con red bull Una macerati blue En el bar el bar y go Bailarina duleú Cuchera bec moa Loco malandrote internacional Con récord federal Tengo mucho potencial No soy otro criminal Mente fuerte pa' mi rap El efecto elemental Marihuana pa' fumar En pro de legalizar Siri, guay y libertad Pa' el que le gusta volar Volar, volar Hasta las nubes Bien relajado En el avión Volar, volar Hasta las nubes Bien relajado En el avión Tomás no se mando Pura música No precisamente músico Y poeta que es un instinto Poeta de verbo Círico Yo le puedo hacer Las ciudades abiertas Los sentidos despiertan Y vivir en alerta En el mundo es común Almas van, almas vienen El tiempo no se detiene La verdad yo no veo Que se encenda la luz Tengo la cara Es la cuache bodeguero Y me apoder Pa' tan Por andar de verguero No me quiero No la quiero Como queda Y la encuerra Y los dejo Siempre acabas En un pinche cochinero Tengo la cara en la coche bodeguera Y me apone pa' trampo de andar de verguero No me quiero, no la quiero Todo quiere, yo la engorra Yo los tengo siempre a cabo Ser un pinche cochinero Volar, volar Hasta las nubes Bien relajado En el avión Las ciudades abiertas Los sentidos despiertan Y vivir en alerta En el norte es común Almas van almas bien En el tiempo no se detiene La verdad yo no veo Que se encienda la luz Put your hands up, put your fucking hands up I'll fucking shoot Shot fire 998 Don't fucking move I'm gonna put a bull right between your fucking eyes Rock fire Rock fire Rollin' up in the proof truck Hit me ready to rock Big guns from the block So hot Mexico paradise Muff Givin' much love To the people Party hot Rollin' up in the proof truck Hit me ready to rock Big guns from the block So hot Mexico paradise Muff Givin' much love To the people Party hot Welcome to my drugstore You can find everything Welcome to my drugstore You can find everything We have mucha marihuana Porita la banda Se vence pa' changa, baby Maybe hay cosas malas Pero te aseguro que son puras batrañas, baby Checa, somos de los aztecas Que serían las muñecas En la calle nos respetan Porque somos de aneta Y venimos desde abajo Costó mucho trabajo Pero hoy en día me relajo A ver si no me apañan Catando pa' la maña Luego me inventan cuentos Como a Ramón Ayala Pero el mundo sabe Que ese jalo es puro invento Pero lo perjudican Para usarlo como ejemplo Rollin' up in the proof truck Hit me ready to rock Big guns from the block So hot Mexico paradise Muff Givin' much love To the people Party hot Rollin' up in the proof truck Hit me ready to rock Big guns from the block So hot Mexico paradise Muff Givin' much love To the people Party hot Welcome to my drugstore You can find Everything Welcome to my drugstore You can find Everything Welcome to my drugstore You can find Everything Rollin' up in the proof truck Hit me ready to rock Big guns from the block So hot Mexico paradise Muff Givin' much love To the people Party hot Rollin' up in the proof truck Hit me ready to rock Big guns from the block So hot Mexico paradise Muff Givin' much love To the people Party hot Hay dos bikinis No mames Salimos de las calles Nomás para que huelches Nuestra tierra con detalles Hit me, kick it, kick it, fallin' Mexico jackalers Vente en caliente Pariente Para que te cales Un pinche de H.A. Siempre ready to blast O te quiere invitar La gente venga sin miedo A agarrar el cotorreo Acá si esto no está sin bueno Aunque se mire feo No hay nada parecido En el mundo entero Saludos a los locos Que disfrutan de lo bueno Si vienen a mi tierra Serán bien recibidos Escucha que no he conocido Algún arrepentido Quiero conco chido Honey, pobre gangsta Hasta de este lado No tiene presión la fiesta Jústate una corta Y déjate caer Que no hay mejor Del mal de que aquí puedes hacer Rolling up in the proof truck Hit me ready to rock Big guns from the block So hot Mexico paradise Muff Givin' much love To the people Party hot Rolling up in the proof truck Hit me ready to rock Big guns from the block So hot May people Paradise Muff Givin' much love To the people Party hot Open your eyes Smiths And maybe you'll see That L.A.B. Full of game bangers Hookers and thieves Shit Mobbing the streets Looking for these dollar bills To be as crooked as me Open your eyes And maybe you'll see That L.A.B. Full of game bangers Hookers and thieves Shit Mobbing the streets Looking for these dollar bills To be as crooked as me Depression Summa Y Somos los masters del flow Los que hacemos un son Que donde ser назвan Moz... Corón Colombia, Argentina, Ecuador en Perú y Salvador conocen a Babilonia, a Babilonia, a Babilonia. Voy evitando al convoy, sentándote y sadote pa' todos lados que voy, a la carga del bad boy, de los que sin actora, aventándote lo mismo como una locomotora, al barrio de la aurora sigo representando, saludo a mis malandros que aquí siempre están quemando, para los chavos van, también para el chamán, para el robe, para el nacho, para el toque, ese patán, que no falte de Natán, ni el bicho ni el chabelo, a veces me enveneno para agarrar el vuelo, nadie me toma el pelo y basta el pelón que pasa, si el socio trae el pase nos ponemos como escarpos, todos los días sonante, aquí en Babilonia, solo sigue el aroma cuando estés en la colonia, mis perros se endemonian con los desconocidos, me gusta el abismal que a pesar de ser amigo, por poco salió perdido. Poca mención, una bendición, de protección con el corazón, les digo a mis hijos los quiero y los amo, estamos. Poca mención, una bendición, de protección con el corazón, les digo a mis hijos los quiero y los amo, estamos. Y en Rifa, también en Tamaulipas, en especial Reynosa, donde están las más bonitas, donde la banda grita cuando el cartel está sumando, le invitan del cuadro el comandante y su comando, y es que andamos peleando igual el toque en Cacún, donde se pone a full, de puro mexicano, un gringuito de ojo azul, pa' los mayas de Colón, pa' la Dolph y la Melba, también para el tino y su conecto en la tienda, hay que ponerse verga pa' andar fumando hierba, tal vez se legalice cuando termine la guerra, ojalá Diosito quiera, nos gusta la loquera, lo que la gente muera, vuela plomo donde quiera, para los de adebreras, que entiendan de lo que hablo, saludos para Amparo, pa' Cristal y pa' Fernando, para los de Durango, Matehual, de piedras negras, pa' la vida y de los chavos, casi cumplen con su bella. Poca mención, una bendición, de protección con el corazón, les digo a mis hijos los quiero y los amo, estamos. Poca mención, una bendición, de protección con el corazón, les digo a mis hijos los quiero y los amo, estamos. ¿Qué rollo? Gracias por el apoyo, seguimos haciendo arte de la calle como el mollo, estamos en desarrollo y haciendo cosas grandes, siempre andamos bien pilas, viendo puro pa' adelante, saludos pa' la raza, de paso del norte, pa' el día que el diome era el hombre grande y toda su gente, tenemos el porte, nos gusta el buen ambiente, en las fiestas más pesadas, un balcátel diariamente, con el pilo absorbente. Yo tiro pa' mis perros, locos de Tijuana, Veracruz, Puerto Morelos, también nuevo Laredo, pa' el Chaco, siendo el vecillo, para Ciudadacuna y pa' el Chupi, vato sencillo, esto ya vale un brillo, así que sáquense el cerillo, tanto fumar machitas, ya tengo el dedo amarillo, la prueba de envidiosos, como si si me esternaba, el que se nace conmigo, al chile que no se la daba. Poca mención, una bendición, de protección con el corazón, les digo a mis hijos, los quiero y los amo, estamos. Poca mención, una bendición, de protección con el corazón, les digo a mis hijos, los quiero y los amo, estamos. Wey, otra vez pulsaste play, pa' entender quién es la ley, saludos pa' todo el ley, Texas y Chicago, zumban, desde la catacumba, talismán como mancumba, llega el mundo el take, que llega escarbando tumbas, no le gusta la rumba, le gusta poner tundas, y taca, 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 cuando le jala le rumba. Poca mención, una bendición, de protección con el corazón, les digo a mis hijos, los quiero y los amo, estamos. Poca mención, una bendición, de protección con el corazón, les digo a mis hijos, los quiero y los amo, estamos. Poca mención, una bendición, una bendición, de protección con el corazón, que no se sienta la luz, que lo mejor viene ahora, La noche cubre tu rostro Y tu piel tiene su voz La noche inspira al amor Y también a la pasión Por eso hice este cachito Pa' que me bailen sin to' Por eso hice este cachito Pa' que me bailen sin to' Bueno, ¿y dónde carnal? ¿y dónde atan o qué? Queremos hallar el estudio, pero ya te hiciste lo mismo ¿Qué? Desapareciste, güey No me compa, adivina Me vine pa'l table con unas amigas Déjense caer en corto, la fiesta está chida Bien prendida Ando pa' arriba, carnal Aquí los voy a calmar, no vayan a quedar mal ¿Cómo está el cotorro por allá? Güey, aquí el cotorro está de poca madre Pístolo que era y perritas de amadre Pura banda chida No hay perro que ladre Y el pedo va pa' largo, compa No se tarden Ya está, loco, aquí los calmo Chiquita, siga moviendo su colita Esta noche yo lo coloco y usted lo quita Enciende Su cotorro es lo que me enciende Por lo que yo creo que está muy bueno el ambiente Como acá en mi tierra acostumbramos No dejes de moverte para que nos entendamos Mami, vamos Levanta las manos Y déjate llevar al ritmo de este mexicano ¿Cómo no? Si ya quedamos Vete para acá Yo soy muy bueno, pa' esto más Soy el tiranodano Puedo ofrecerte nada más que efectividad Dime, ¿te parece bien? ¿O te parece mal? Déjeme decirlo santa No se diga mal Pon las manos en el aire Y déjame verte bailar Que hoy hay fiesta total En el lugar Y te aseguro que será una noche para recordar A lo que me gusta el queso Y agarré la tortilla Y yo sé lo que le gusta A todas las bargarinas A una le gusta el dinero A otra le gusta la fiesta Pero lo que más les gusta Es siempre ser mi mesa Mejor borracho conocido que el polico anónimo Pásame un whisky ahorita que si ando con ánimo Ya sabes que de dar un la cesta es sinónimo Le gusta la yerma mucho más que a los botánicos No sientas pánico, mami, ya escucha esto Tengo que ofrezco Ramburgelesco Pa' que lo bailes en la pista Y todo el mundo te perdino cuando te desvista Y te resista Al ver ese culito de artista Moviéndose bien rico Al rumbo que te traigo Estilo mexicano Por la calle quiero de que hacemos seminario A otra le gusta el queso Y agarré la tortilla Y yo sé lo que le gusta A todas las bargarinas A una le gusta el dinero A otra le gusta la fiesta Pero lo que más les gusta Es siempre ser mi mesa Así que vamos Sigue bailando Que a mí me gustan rojitas y cooperando Ando bien pedo Y como quiera pueblo Le doy hasta que lleno Y lo que sobra me lo llevo En serio Pal cementerio Luiseado, mamado, casi sonriendo Por eso es que hoy celebro Solo haber despertado Y nada más con eso Voy a ganar mi bicho ajado Al rato le gusta el queso Y agarré la tortilla Y yo sé lo que le gusta A todas las bargarinas A una le gusta el dinero A otra le gusta la fiesta Pero lo que más les gusta Es siempre ser mi mesa Con perrón Y todavía falta más acción Largo y tendido Le damos por aquí al pachangón Y que mejor que invitar buenos amigos Que se calen sobre el beat Y se discutan chido Sean todos bienvenidos Y siéntanse en casa Tomen lo que quieran Y escojan una muchacha Ando bien caliente Voy al privado a matar Y dejo que los presente Mi carnalito big man Aquí solo va a estar Lo mejor que de la mata Y el juego de los juegos Y el tipo de la plata Y el jefe ya escogió Y el todo le tocó Cabrones esperan No dejan perdirse en esa acción Y ahorrarle pa' señores Hacer lo que nos gusta La fiesta ya está puesta Ustedes saben si resulta Esto es lo que les gusta A los pueblos que se asusta Y el sueño lo que trae Y luego vemos otra pregunta Yo presento al bando de este lado El mero Guadalupe Bien plaseado Con los barrios de mi barrio De Rolling Stone Agarrando el fientón El que se deja Cayetano con su flow El master llega Pa' sacar la casta Aunque a veces grifo Y aunque a veces pasta Haciendo el business En este pachangón Si son pa' hacer la F Con la casa babilón Los desvidiosos Bachan y se quedan cabra Que sepan que no es fuerte Que la CMR manda Que no cualquiera Con el cárter se rifa Así nadie se mete Aquí cura banda maciza El doble U de la corona Con la pica Tomando un bucano Un tabaco Y unas morritas Vine a la cita Porque sé lo que traigo Y quiero celebrarlo Con un toque de la caigro Ok Vamos a hacer este jale A ver como sale Soy la oveja negra Más negra de la pandilla Brilla el cerro de la silla Centro de Pancho Villa Fumo marihuana Buena que cruza la aduana Si no lo hice Michoacana Jamaikina y colombiana Algo que me hace jeta Lo destrozo en la libreta Lo dejo en la banqueta Agujero con metralleta Hago lo que quiero Y lo que quiero es el dinero Yo quiero dinero Porque soy mi congalero Yo soy el que mezcla Business, party, pandillero Siempre verdadero Siendo bien culero A mis 24 Con el diablo tengo un trato La sangre de mis vedas Con ella firma el contrato Que fluya Que se distribuya Que rompa tu radio Las otras que se prostituyan Yo soy millonario Monto Sígueme en el ploso Tengo varias quejas Y reportes en el pozo Los traigo bien por las Y pendientes son idiosos Mucho de lo mío No lo gozo Y lo daron los perros Sigue mamando Como becerro Aterro Al juez que venga Hacermela de pedo Enfierro A los panochones Pone dedos Los tengo vigilados Con mi gente Desde el cerro Llego a la raya Mis planes no me fallan Tengo mis tiradores Y mi truco de pantalla Llego al drop dealer Hablaré claro Pero soy el killer Tengo mis socios En la avenida Controlando el business Y es que yo tengo un plan Dejese venir por la avenida Y es que estoy con mis carnales Sin perderme la bebida Muevo mi gente clandestina De alguna forma fina De un lado al otro Controlando todas las esquinas De nuevo las palabras Que se meten por los barrios Que cruzan las ciudades Entre los diablos y santos Resulta que mi tribu Trabaja con Babilonia Corriendo vibraciones Embrujadas por colonias Mi nombre Vida baja Escupo caras falsas Adotra la feria Mi familia Y mi casa Camino por las palmas Orillas de la city León, perro y gato Y un pinchoso grisni Es lo que tenemos Dentro de la mente Amistades con la cita Ya no saben Yo viví en este cuento Es tresis Y mi barrio es a merna Sin ganar esta vida Y conocerás el planeta Sígueme buscándole amigo No te me agüites Mirando todo claro Trabajando sin los chismes Si uno está fumando Otro está cantando Tú sígueme bien Recién tu vida Del brujado Del brujado Bueno, como está este pedo Le están quitando vuelos Todos los retoneros El tropo de maña Es el día que lo enero Mientras se desacortan Están jalándose los pelos Agarran la onda La plaza está cachonda Manos a la honra Juntos hasta la victoria Hay que llegarle al cuero Por la cola Y por los cuernos Si alguno no la libra Nos jugamos del infierno Sigan que muchos Se llenan la boca Diciendo que no Hay que admitir Que todo sucede Gracias a Dios, locos Me, me Gracias a Dios